hola bueno como ya vi visto en el título os traigo hoy una compra del líder y nada me he gastado 57 y algo por aquí como siempre os dejo los precios pero que me veo torcida así me veo con reflejo no sé si me veis bien no sé si ponerme aquí esperar esperad un segundín vamos por aquí aquí hay más luz así me veis mejor vale lo primero quiero felicitar que hoy es jueves que es su cumpleaños o sea que este vídeo lo veis el viernes pues ayer fue el cumpleaños de maría oliva muchísimas felicidades que es que en el vídeo del jueves de este jueves se me olvidas felicitarte un besito enorme espero que hayas pasado un buen día y te hayan regalado muchas cositas también quiero saludar a natalia cual un besito enorme y a carmen pérez como siempre te digo eres una campeona vas a poder con esto y con mucho más y te mando un besito enorme enorme y a todas tus compañeras un besito enorme pues vamos a empezar he cogido una docena de huevos de huevos de la l que este fin de semana mejor hago tortillas de patatas de congelado he cogido el salteado este de gambas que son con ajos tiernos y espárragos verdes mirad te lo voy a hacer para esta noche para cenar a ver a ver qué tal está me imagino que estará buenísimo por cuánto tiene 400 gramos en la bolsita va a ir un poco porque no lo tengo ordenado por nevera congelados más magdalenas de estas alargadas valencianas nueva recetas con ajos si ellos lo dicen será verdad pues un paquetito he cogido esta pizza vegana que estaba con el 30% y valía 2.29 y me ha costado 1.60 se ve muy pequeñito pero eso me ha costado 2.99 y 1.60 valía 2.99 y me ha costado 1.60 y es de pimientos asados y cebolla y como sabéis a nosotros nos gustan mucho los pimientos o sea que estará bueno para este sábado lo mejor para cenar la hago estos he cogido rellenos de carne están muy buenos además se hacen en el microondas se quitan los palillos se mete un minuto creo que en el microondas un minuto y medio y ya está hecho y viene con una salsita también de soja la panacota he cogido un paquetito esta vez solo qué calor tengo hoy un calor que estoy hoy no sé bueno no me encuentro bien había en promoción la mermelada esta Ero por un euro he cogido la de melocotón que es la que más le gustó o si había de melocotón y de fresa y he cogido el melocotón de la marca Ero las galletas estas rosquillas que están muy buenas muy buenas mirad que vienen así y están muy buenas mira si yo tiro la caja que tengo aquí la basura para bajarla cuando baje a coco estas dos bolsitas que a os ya le gustan y para llevarse al recreo o para merendar le he cogido ahí la bolsa estas las cookies y estas galletitas son 150 gramos son la bolsita pequeña y le he cogido una de carne tarta de queso de esta pequeñita bueno si esta es la pequeñita pero es que había una igual que esta que la había de promoción enorme así enorme la verdad es que no mira el precio pero enorme pero he cogido esta pequeñita y que mira yo he estado mirando y no lo he visto y le digo a ti no las he las croquetas de pulpo que me ha dicho una chica que las probara pues las ha visto ella mirad de pulpo a la gallega osea que vamos a ver que tal están ya os contaré un segundito no me acuerdo por donde iba vale bueno pues cuando las haga grabaré y a ver que tal además son redonditas y ya han puesto todo están poniendo todas las cosas de luz de navidad y todo de congelado y eso y he cogido estas vale son de luz y el provolone que se les le hay con orégano y sin orégano y yo siempre lo cojo con orégano vamos a poner el carro así he cogido pan de molde de ese sin corteza las galletas estas de microfibra pequeñitas pequeñas he cogido un paquetito de tres dos de costillas a las finas hierbas esta me ha costado 6,80 mirad creo que lo pone ahí y esta si es con 41 pues este fin de semana lo haré para comer un paquete de pines que ya solo me quedaba uno y he comprado y estos vienen un montón 18 con presas con alas que a mí son las que me gustan mantequilla sin sal un paquetito de 250 gramos unas cookies de estas es que estoy hoy que es que me está empezando hasta a doler la cabeza me voy a tomar ahora algo porque cuando termine de grabar porque me encuentro regulín bacon tiras de bacon alioli mirad esto creo que nunca lo abro mirad que vale lo mismo que en el mercador no me he fijado 1,9 dos mazorcas de maíz que estas las hago yo en la sartén he hecho un poco de mantequilla y las he hecho en la sartén y las hago y una pajosa y otra pausia yo es que esto para mis dientes ya os digo que no va bien entonces me gusta pero no lo suelo comer griego de vainilla que la verdad que seguro que llevará mucho tiempo pero no nunca lo había visto y he cogido este paquete de 6 a ver si le gusta a usia porque el griego azucarado le encanta entonces le coge usted de vainilla a ver si le gusta yo me imagino que sí que le gustará estos griegos de mora y de frambuesa que vienen 4 así la tarrinita vienen así vienen 2 de cada 2 de frambuesa y 2 de mora que también ya le voy a quitar esto y lo meto sin el cartón en la nevera bolsas de basura de estas de 50 litros para que puedo engancharlas bien a los cubos del Ikea lentejitas que voy a hacer la semana que viene de las pardinas de las pequeñitas he cogido porque de las otras no he visto que he cogido de estas atún al natural pack de este de 3 manzanas rojas una bolsita además son pequeñitas que estas para José para el desayuno vienen bien salchichas de estas de bote de cristal que a Osia y a mí nos gustan mucho he cogido un paquete macedonia de verduras que hace mucho que no las hago y he cogido un bote este le he cogido sabéis que me gusta el del mercadona pero como no he ido al mercadona y no me queda pues he cogido este el gel de V.C. marino a ver que tal 4 en 1 acción total vamos a ver vamos a probarlo tomate frito con aceite de oliva virgen extra estos vienen en paquete de 3 que la verdad es que son más caros que los del mercadona pero son más grandes y 3 de leche semi desnatada de la marca Milbona de Lidl 3 he cogido o sea que nada bueno como habréis visto el vídeo de ayer compré ya verdura más tengo aquí no he cogido solo la macedonia de verduras y y los espárragos porque ayer ya cogí berenjenas calabacín y no y no eso y me han dado que los voy a abrir los paquetitos de estos vamos a abrirlos tengo ya uno de langos finos mirad una taladradora que graciosa una taladradora mirad Petit Swiss que gracioso mirad eh que gracioso pues tengo esto la taladradora y los langostinos mirad que gracioso los Petit Swiss pues nada o sea que nada pues esta ha sido la compra de hoy espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nada un besito enorme y que paséis un buen fin de semana no os tenéis que perder el vídeo de mañana de Usia y Sergio porque no paran de reírse bueno eh o sea que nada que paséis un buen fin de semana os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao